Más que un infinito sin tu amor Hoy un día decides escaparte Te prometo que no voy a buscarte Porque aprendí del corazón No puedes borrar lo que ya grabó Y eres tu amor Hay como tú, no hay ninguna Me enamoré y no me arrepiento Si algún día ya no te tengo Porque un minuto contigo Vale más que un infinito Cada segundo corazón Vale más que un infinito Si tu amor me enamoré y no me arrepiento Si algún día ya no te tengo Porque un minuto contigo Vale más que un infinito Cada segundo corazón Vale más que un infinito Vale más que un finito Si tu amor me enamoré y no te tengo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!